No, prefiero usar, así que, ¿qué dice? Felicidades hastes porque era tu primer campeón, exacto, exacto, Crash Royale Los campeones son cartas con, cartas con poderosas habilidades que puedas, que puedes activar las batallas Forma tu brazo con cabeza, ya que solo puede incluir un campeón, ok Abre cofres para desbloquear mejorar a los campeones, los cofres de comodines reales siempre incluyen un campeón, no me digas Entonces, ¿cuántos campeones habré perdido anteriormente? Ah, bueno, no he perdido porque recién he llegado, pero si hubiera llegado antes o jugaba Crash Royale hace dos años Hmm, ya bueno, continuamos, aunque yo recién no sabía esa actualización, si no me equivoco Hace un año nomás, o más de un año, pero Pero ya continuamos Y ahora Alcáramamos las copias de aquí Un momento, amigos, amigas, ya, un auto, un momento Ya, aquí estamos de vuelta, amigos, amigas Yo tuyo, ustedes sabrán, ay, 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 dos y nueve Ya, a veces avanza en el camino de leyendas y consigue Consigue, que consigue, consigue Consigue Recompensas increíbles antes de que termine la temporada de clasificación, ok, ok Estamos abajo Ya ustedes habrán visto por el reloj que dice que dice 15 horas con tantos y tantos minutos Cuánto tiempo he estado inactivo otra vez, ya Uff, ya continuamos, eh, hora de cremar las recompensas de IGA Recompensa 3.000 de oro Ahora, 250 comodines de común 3.000 de oro 6.000 de oro 50 comodines de especial 6.000 de oro 10 comodines de épica 3.000 de oro 6.000 de oro Una erección de unos bendecillos Ya Una Un comodín Exemplar ya 6.000 de oro Y un comodín Es, eh Un comodín De un campeón Ahora está lleno porque Aparece ya tenía otro Otro Y como hemos probado Como he llegado a nivel 12 Creo que me ha dado espacio para un comodín más de un campeón Así que ya está lleno de dos campeones Y ahora 6.000 de oro 250.000 de 250 comodines de común No, no Ya 6.000 de oro Y hasta cuánto ahora tenemos 366.057 de oro Hay que usar este libro Así que debo usar En una carta que A ver, aquí están todos los emojis que ganan A ver, este emoji Ese es este emoji Y ahora que vemos el emoji, amigos, amigas De aquí de la tienda de emoji De este ¿Te gustaría comprar esta oferta especial? Exacto Por eso voy a gastar 100 gemas extra Para 6.000 fichas más En el cuarto día o tercer día Y ahí está ese emoji Uf, qué bonito emoji Y ya no tengo gemas No tengo más fichas para gastar en otros Sip Ya, pero está bien Ahora aquí está el evento Ya hemos completado Y termina 15 horas Y así que odia este último día de esto Supongo Ah, se ha aumentado esto también A mis avisos, amigos, amigas Desafío de mega elección Oye, prácticamente hay otros desafíos Son tres desafíos ahora Antes sean dos Ahora tres Listo, continuamos Ahora lo que voy a hacer es Reclamar Los Maestrillas de todas estas cartas Que ya todas Ya he cumplido casi todas las maestrillas Ahora las maestrillas que sobran son De gemas Vamos a ver cuántas gemas vamos a obtener Aquí están Son de aquí De este mazo Todas estas maestrillas que faltan Son de este mazo Ya príncipe 300 esquemas Vamos a hacer igualmente Con las otras maestrillas Así que música ¡Suscríbete! Ya está amigos, ahora vamos a usar los botines y mejorar cartas y terminamos el video, si, ya continuamos, música de fondo. Vamos a usar, amigos y amigas, en el caballero nivel 13. Listo, pero ahora vamos a mejorar de meses como en Mini P.E.K.K.A., así que continuamos con las demás cartas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!